Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Suscríbete al canal! 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 Desde que tengo conocimiento del uso de razón de este niño, mi papá siempre nos estuvo preparando y poco a poco, pues a partir de los 20 años comencé a practicar y ahorita llevo y tengo 45 años, o sea 25 años. Vengo ejerciendo con la medicina tradicional y también con la artesanía. Están listas para llevarlas al almacén. Estas ya son las que... En la semana a semana hacemos 200, 300 manichas. En este momento estamos exportando a Estados Unidos y a la India. El yagésito es una planta muy milenaria de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Hay muchas leyendas, muchos mitos, pero ninguna es real. En la purga se trata de expulsar las diferentes enfermedades que tengan las personas. Y muchas personas se han curado de enfermedades bien complicadas que los médicos no han podido curar. Entonces le decimos, tómelo 100% para curarse, para sanarse. No es para mirar cosas bonitas y no darle sentido. Eso... 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 Más bien ni tome para eso. Entonces, yo no tengo tarifas, eh... Así... De un solo. Si no... Miro, pues la persona que tiene capacidad le puedo cobrar más. Algunos no... No les cobro nada. Miro, pues la casa para huéspedes. Ahí, en total hay 12 habitaciones. Yo le deposité toda la fe a este Señor y, Fue algo que se dio todo como en una escala. Y aquí estoy, hermano. antes de estar en ningún poder. Y yo sé que él me va a sacar de eso, porque es un enviado, el señor. Él logra con muy buena fe. Esto es con todas las comodidades y con todos los lujos. Tenemos un super teatro en casa, directv, hasta pantalla gigante con el video bien tenemos. Hay mucha gente que se ha interesado en hacer este proceso. De esa manera buscamos una orientación clara, con hechos claros de que el viajecito nos está ayudando a buscar una salida. Y ya empezamos el trabajo y yo sé que voy a salir con mucho éxito de acá. En el 2012, yo fui una de las personas que llevé viaje a Estados Unidos y allá había sido ilegal y por eso me he cogido un preso allá. La medicina no es legalizada ni en el mismo Colombia. En el tiempo que estuve en la cárcel sucedió algo bueno, porque para mí, del entendimiento, porque me leí la Biblia cristiana, de comienzo hasta el final. Pero hasta ahora discuto eso y si alguien tiene la razón que me la diga, que Dios en ninguna de las Biblias, en ninguna parte dice crean en tan religión para que crean en mí. Si no, crean en mí, dice. A pesar de que hay impedimento de diferentes religiones, aquí vienen de diferentes religiones y yo no los discrimino. Es su creencia, respeto su creencia. Estamos en el parque central donde hay una catedral, una iglesia muy, muy, muy bonita. Me hace un espectacular y hay un que me llamó mucho la atención del parque. Son estas bonitas esculturas o talladas. Incluso hay algunos que son bien interactivos como para meter tu cara y demás. Y aquí tenemos como un monumento a la música que se están jugando en los diferentes instrumentos. Incluso la cruz así, todo película. Y no sé, no sé por qué no sabemos nada acerca de ellos. Este es el mapa de lo que fue el vicariato de Sigundoy, que hoy corresponde al departamento del Putumayo. Nosotros tenemos todo el Putumayo. Putumayo está construido por 12 municipios. El año de 1951 se fundó, se creó el vicariato de Sigundoy. Y eso requería de una iglesia que fuera más símbolo para toda esta región del Putumayo. Y se inició entonces la construcción de la iglesia Catedral San Alfonso María de Ligorio. Pero el trabajo lo dirigió aquí el padre Fray Bartolomé de Iguanada con personas de la zona. Justamente aquí encontramos algunas fotos de la construcción de las torres, inicialmente las torres, luego de la cúpula que es como la obra más fundamental, la maestra, digamos, lo de la catedral, la cúpula que tenemos allí. Tenemos acá en el pasillo un instrumento con el que se ayudó a construir la cúpula. Es lo que hoy vieron siempre un tipo de polea. ¿Sí? En la parte de allá se amarraba el cable con el que se iba enrollando o desenrollando y permitía subir y bajar y un operador pues desde la especie de manivela que tenemos allí lo subía. Sí es para nosotros un privilegio estar aquí en Sibundoy porque esta ha sido la cuna de la evangelización. Aquí se conserva el archivo histórico de la diócesis, un archivo que tiene elementos muy importantes, únicos en Colombia. Nos acercamos a mucha experiencia de la vivida por las iniciales comunidades evangelizadas. Entonces, es una riqueza muy grande estar aquí en Sibundoy. Muchos de los sacerdotes capuchinos fueron muriendo en la misión y iban quedando los restos en el cementerio municipal que luego fueron traídos a la catedral. Entonces, conservámonos solamente los restos de Fray Bartolomé que fue el director de la construcción sino que lateralmente a la catedral reposan en el piso los restos de los algunos frailes. Esta es la tumba de Fray Bartolomé de Igualada que es el padre que dirigió la construcción de la iglesia catedral. Ahí sí no solamente está su resto sino todo su cuerpo fue enterrado inicialmente allí no se ha movido. Y este es uno de los quizás el primero de todos los indígenas que fue religioso. Perteneció a la comunidad de los padres de Javerianos era un hermano y murió un joven y está enterrado como son estos que están aquí. Hoy experimentamos un poco el sincretismo religioso en algunas prácticas. Hoy las comunidades indígenas son cristianas son católicas y que aceptan la fe han aceptado a la iglesia con mucho cariño con mucha reverencia con mucho respeto y nos han ayudado también en la evangelización. Hace poco tuvimos varios o hemos tenido varios encuentros en la dióces de lo que es llamado la espiritualidad indio cristiana que es como tratar de conocer un poco la mentalidad indígena conocer un poco su conmovisión ¿cierto? Y ver hasta donde la iglesia debe respetar algunas prácticas o algunas expresiones muy propias de ellos. Tenemos algunas expresiones a las que pudiéramos llamar de la simbiosis espiritual que la toma del yagé algunas prácticas chamanes o de la práctica del curanderismo que la iglesia a veces no toma una posición digamos de rechazo siempre ha sido de orientación. Es muy curioso cuando visitamos a veces las comunidades y vamos a las casas de los taitas que tienen este tipo siempre están marcadas por imágenes religiosas por signos religiosos siempre tienen dentro de sus prácticas ahí está la cruz entonces pienso que ellos mismos en su libertad en su misma vivencia religiosa pues van incluyendo también todo lo de la fe cristiana lo que han ido recibiendo y el poder indiscutiblemente se lo ponen a Dios ellos hablan del yagé como una planta sagrada la iglesia no oficialmente no ha dicho es una planta satánica o algo así quizás por el desconocimiento profundo que tenemos pues evitamos condenarla o quizás rechazarla. como sacerdote en este momento nunca lo he hecho ni he pensado si yo como sacerdote quiero que mi comunidad incluso que los mismos indígenas vayan purificando las expresiones de fe y vayan buscando a un Dios más auténtico más real más personal pues no me considero no estoy como la condición ahora de participar con ellos una cosa que me pareció muy muy curiosa es este cuadro o afiche de Jesucristo donde tiene rasgos no sé muy europeos o estadounidenses con los ojos azules solamente un partido el cabello rubio por ese actor de película no sé Este es un charango, ¿no? Como aquí es más andino, o sea, aquí no está en selva, bajo tomadilla es selva, entonces está un poco desafinado, yo creo. Mi mamá desde el embarazo también, el embarazo nos va pasando, ese mensaje del cordón umbilical y todo eso, pero de ahí a sí son como procesos, ¿no? de que lo van educando, educando y enseñando el camino del remedio. El remedio es mejor que se enreda, ¿no? Entonces también es un cordón umbilical que se conecta a la tierra, conectarse y enchuflarse tras la tierra. Entonces la energía de la tierra te sacude un poquito y te manda su mensaje energético, ¿no? Cuando tomamos remedio llamamos a la energía musical, al guaira, al taqui guaira, o sea, los elementos de la música naturales de curación y a veces llegan melodías bonitas, llegan melodías así. Entonces así vamos aprendiendo poco a poco y como la música es ensayo y error también y repaso, entonces hay que repasar. A veces, a veces, a lo que el remedio le va diciendo cuando uno está en trance, entonces no se pone a tocar y a veces como, como no es un canal, no sé, como te digo, uno es un canal. A veces la música ni siquiera es de uno, la música está hecha y solamente busca canales para que sean interpretados. Y a través de la medicina hemos tratado como de despertar más esa parte artesanal que tiene, ¿no? Artesano que tiene cada uno, desde la música, desde la pintura, desde el tejido. Como indígenas y no indígenas, pues, tratamos de compartir como la música que hemos estado como explorando nosotros, que ya está hecha, pues. Como la generación de ahora, pues, quisimos romper eso y nos alejamos de ese catolicismo y los niños también, entonces estamos haciendo como un proceso de recuperación de lo ancestral. Claro, lo ancestral siempre estaba ahí, siempre ha estado ancestral. Mi papá iba a la iglesia, pero tomaba viaje en la casa. Algunos que van a la ciudad a repartir remedio, hacen el remedio y le echan unas hojitas de borrachero ahí, como dicen que el cliente tiene la razón. Y lo que el cliente pide es visiones y luces y colores y fantasía y alucinación, entonces tenga, ¿sí? Tómese un vasito con un borrachero y un yaquecito con honguitos y que le parezca. ¿Y está bien, taita? Sí, está bien, está bien. Como es un taita y tiene collares y plumas y tiene unos rasgos y facciones indígenas, creámosle. La recomendación es que uno sea con cualquier persona, que sea con alguien confiable o que vengan aquí al Putumayo y con alguien confiable. La verdad, no dejo asombrarme con el conocimiento, con la sabiduría que tiene. Entonces, lo que hace el yaque es limpiarte el espíritu, ¿sí? Y como la mente está ahí, entonces te limpia el pensamiento y todo eso. El yaque todavía no es el bun. O sea, el bun apenas empieza, apenas empieza. El yaque va a dar mucho que decir en todo el mundo. Yo creo que siempre había querido vivir una experiencia de este tipo y estuvo como a la altura de mi imaginario. Y aquí es que se saca el agua para las tucinas termanas que tenemos atrás. Vimos taitas llenos de esa cultura ancestral. Yo creí que era básicamente, no sé, una bebida que ayudaba a la meditación o pues que sí ayudaba a conseguir paz y tranquilidad, pero me doy cuenta que también ayuda a curar los males del cuerpo. Es muy bonito y es muy, no sé, reconfortante ver que hay personas que no se rinden, que luchan, que defiendan lo que es suyo. El remedio tiene mucho misterio, tiene mucho poder. Usted tomando remedio, usted mira su pasado, su presente, su futuro. Lo que usted desea ver, usted pide el remedio, se concentra el remedio, le hace atraer esa información. Por eso, nosotros estamos en este camino para poder rescatar la cultura. Si no es por este remedio, totalmente se pierde la cultura. Se va la información, se va el conocimiento, se va todo. Por esa razón, estamos nosotros en este proceso, rescatando la cultura, nuestra ancestralidad, nuestro propio pensamiento. ¡Suscríbete al canal! 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 Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.